¡Ay Dios! ¡Mira al perrito ese! ¡Lo atropellaron! ¡Está enfermo! ¡Mira cómo se arrastran! ¡Chico! ¡Pero será posible que nadie va a ayudar al perrito! ¡Ve todos esos carros pasando! ¡Y nadie ayuda al perrito! ¡Qué insensible! ¿Dónde quedó la humanidad aquí, chico? ¡Ahí se va a bajar el señor! ¡Ve! ¡Grande señor! ¡Usted es un héroe! ¡En este país ya no se puede! ¡Hasta los perros te estafan ahora! ¡Marallo perro debería ser del PSU! ¡Embustero y un tremendo actor! ¡Gracias!